Ya hemos visto el ejemplo de las... Ya hemos visto el ejemplo de las humas y las pines. Hola. Este video es gracias a la pregunta que me hizo Connie en uno de sus comentarios. En Facebook. Viene lo siguiente. Muchas personas queremos una mascota. Muchas personas, quizás tenemos un perro o un gato. Pero queremos alguna compañía más interesante. Son las famosas mascotas exóticas. Quiero aclararles una cosa. Como siempre lo he dicho en este canal. Yo, que soy el administrador y toda la porquería. No estoy en contra de que tú tengas una mascota. O sea, al contrario. Siempre y cuando la cuides, la ames, le des todo lo que necesita. Necesita, porque de amor no se vive. Bienvenido. De lo que te voy a hablar a continuación es justamente de eso. Existen medios legales para conseguir mascotas muy interesantes. Que no pertenecen a los ambientes nativos. Un ejemplo, puedes ir a una veterinaria o a una tienda de mascotas. Normalmente esto se da más en centro norte de México, acá en el sur casino. Y quieras tú una guacamaya, por ejemplo. O una cacatúa. Hay instituciones que producen de manera semi-industrial. Ya hemos visto el ejemplo de las humas y las pines. Y bueno, funcionan. Entonces, producen masa. Tú estás beneficiando la conservación. Porque obviamente, incluso, aunque hayan esfuerzos industriales y gubernamentales para extinguir a las especies en su ambiente natural. Al menos estás facilitando que se mantenga el germoplasma en cautiverio. Y de esa manera, tarde o temprano, beneficiará el desarrollo de un programa de recuperación de las especies. Que sí sean menos. En fin, compras tu guacamaya roja por medios legales. Criada en cautiverio. Siempre ha vivido en cautiverio. Así que no es un animal que ha sustraído de su ambiente. Y eso es importante. No es un animal que ha sido víctima de abuso y maltrato, como hacen normalmente los vendedores ilegales. Y la tienes en casa. Te hace compañía. Eso es maravilloso. ¿Qué tienes ahora que hacer? Garantizarle todos los cuidados. ¿A qué me refiero con esto? No nada más a darle juguetes, a darle comida, a darle agua. Las aves, como cualquier otro organismo viviente, tienen necesidades y requerimientos. Y tienen enfermedades. Algunas de las más importantes son las neumonías, las influenzas, la enfermedad de Newcastle y otras. Estas en su ambiente natural no las conocen en muchos casos. Pero resulta que están interactuando con otros animales. Por ejemplo, si escuchas solamente aquí alrededor mío, te darás cuenta del audio. Pasa el señor de la basura. Pasa el señor de las tortillas. Al mismo tiempo se oye un gallo. Puedes oír las interacciones entre búhos, entre zanates, tordos, hay un momoto. Están en mi ventana. Están en un árbol en mi ventana. Puedes oír toda su interacción. Eso es hermoso. Pero al mismo tiempo están compartiendo e intercambiando agentes patógenos. Tu organismo es de casa. Así que no tiene defensas. Necesita vacunación. Necesita cuidados y atenciones muy pero muy marcadas. Hace poco se hizo una pequeña encuesta entre amigos de un grupo al cual pertenezco y posiblemente están viendo esto. Y se llegó a esa misma conclusión. Las personas que más daño le hacen a sus mascotas son las que poseen aves. Entonces desde esa perspectiva siempre tienes que garantizarlas. Pero ahora no estoy aquí para hablar solo de aves como mascotas, sino de mascotas exóticas en general. Un hurón es una mascota exótica. Una pitón es una mascota exótica. De hecho, de acuerdo con el diccionario, una boa, a pesar de ser nativa, puede ser una mascota exótica. Y no hablo de boa longicauda, que de hecho es de Ecuador. Bueno, si no hablo de boa constrictor imperator, que es nativa. Lo que vengo con esto es, tienes a estos organismos allí. Necesitas garantizarles todos los cuidados, pero en especial que no salgan. ¿Por qué? Porque ellos se exponen entonces a cientos de agentes causales de enfermedad. Y también a agentes que no causan enfermedad, pero que pueden modificar su comportamiento debido a la presencia de estos organismos. Un ejemplo de ellos son los poseedores de tortugas. Uno de los agentes microbiológicos de mayor importancia médica con los que ellos tienen que lidiar son las bacterias pertenecientes al género salmonella. ¿Por qué? Porque salmonella tifi, salmonella entérica y otras salmonellas habitan en el agua debido a las condiciones ambientales que se les propician. Al mismo tiempo, los que tienen batracios poseen algunos problemas debido a la condición de humedad que les tienen que generar a sus organismos. Entonces, todo esto puede convertirse en un problema, no solamente para el animal, sino incluso para uno, si no sabes cómo manejarlo. Siempre que quieras tener una mascota exótica, asegúrate de tener toda la información disponible. Y no solo proveniente del vendedor, porque los vendedores, por lo regular, solo les interesa generar una venta. Estoy hablando de cuando lo compras en tiendas como mascota, no cuando los compras en un criadero donde obviamente la persona está, o sea, te ha dedicado toda su vida y trabaja para eso. Entonces, es lógico que, aparte de venderlo, quiere que esté bien cuidado porque le costó uno y la mitad del otro mantenerlo en buen estado para llegar a tus manos. Ahora, decía, hay que entender también que una mascota exótica, como lo decía anteriormente, es un organismo que no debe interactuar con otros organismos nativos. Al mismo tiempo, es un organismo que tiene que interactuar con uno y que uno tiene que garantizarle todo. Pero hay que recordar también que no todo organismo vivo, de tamaño pequeño y mediano, puede ser una mascota. Ya sea que estén protegidos por normas internacionales o en su defecto, que simple y sencillamente no se pueda. Voy a poner un ejemplo muy simple. El loris perezoso. Tengo un video de esto también. Bien, el loris perezoso es un animal muy bonito, tiene ojos tristes enormes y te ve con carita. Obviamente, no mi cara, parece un sapo hinchado, pero se entiende. Te ve con carita de niño regañado y uno siente ternura y hasta los usa como pretexto para memes y todo. Pero en realidad es un animal que se estresa con demasiada facilidad. Y al estresarse con facilidad en un ambiente al cual ellos no pertenecen porque no se pueden reproducir en cautiverio, ellos lo que empiezan a hacer es inhibir su propia actividad sexual, pierden la libido. Y al no ser capaces de reproducirse, tú estás teniendo dos organismos muertos. Estás ayudando a la mortalidad de una especie. Porque aunque respiren, coman, caguen y todo lo que quieras, ya no son capaces de reproducirse. Estás dañando a la especie. Lo mismo ocurre con el oso hormiguero pigmeo, que de hecho es nativo aquí en las zonas de Veracruz donde estoy. No se puede tener fuera, perdón, no se puede tener dentro de casa por la sencilla razón de que su dieta es muy específica, su ambiente es muy específico, su etapa de celo y reproducción es muy específica. Y si tú no eres capaz de controlar esos factores, le causas daño. Lo mismo ocurre con varias aves. No es lo mismo tener en tu casa a una cacatúa que mida 45 centímetros que tener un águila arpía. El águila arpía tiene necesidad de estar en terrenos elevados. Igual ocurre con el pato pichichi, por ejemplo. La gente le encanta tener patos pichichi o pijije en casa en las zonas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. ¿Cuál es el problema? Esos patos rara vez se reproducen porque suelen reproducirse en pocoteros, palmeras y árboles. Cuando tú los tienes en un lugar bajo, ellos pueden poner huevos pero no son fértiles. Entonces tienes un enorme problema. No cualquier animal puede ser una mascota exótica. Ahora, como te decía, puedes entrar en el asunto de que hay organismos silvestres que sí pueden adaptarse a tu casa, pero no necesariamente deben ser mascota. El ejemplo típico en México son los loros. Ningún loro tomado de cautiverio es buena mascota. Primero, porque para sacarlos de su ambiente natural ya estás cometiendo un crimen. Dos, porque a la hora de sacarlos mueren uno de cada ocho. Entonces estás causando una mortalidad, estás solventando una mortalidad de loritos. Otra es porque es muy raro, si no es que prácticamente imposible, que varias especies de citácidos, entiéndase loros y otras aves, sean capaces de reproducirse si fallece o por alguna razón se inhabilita su pareja. O peor aún, si se humanizan y adquieren un lazo, porque los citácidos son aves muy inteligentes. Y recuerda que aquí, sí, inteligencia es algo muy, pero muy expandido a muchas especies vivas. No solamente animales, también plantas y otros más. Esos organismos generan lazos. Si llegan a humanizarse tanto que generan lazo con un homínido, con un ser humano, esa ave está muerta porque jamás se va a reproducir. Entonces, no tengas una mascota exótica que no sabes cómo va a comportarse. ¿Quieres una mascota exótica que sea capaz de realizar su trabajo contigo y ser tu compañía? Hazlo. Búscate una pitón, búscate una guacamaya, búscate un burón, búscate un tepescuincle. Los tepescuincles son excelentes mascotas, échese de paso. Y tienen la capacidad de que como son roedores, se repusen en grandes cantidades. El punto está también en que tienen que irse acostumbrando al ser humano porque generan lazos. En fin, no voy a promover mucho eso ahorita. Solo comento que puede ser un tepescuincle, por ejemplo. Y otros organismos. Ahora, el punto está en que vengan de una fuente legal. No los tomes de un cazador furtivo. No los tomes de un fulano que lo sube en Facebook. Es más, si ves eso, repórtalos, denúncialos. Ahora vamos a otro punto importante y lo mencioné hace rato. Cuando una mascota exótica es realmente una especie nativa. Si la especie es nativa, por ejemplo un lorito, pero ya tiene 30 años con su dueño, es imposible que se libere. Es más, es cruel liberarlo. Y eso es lo que venía hace rato. Porque ya generó un lazo con las personas que están a su alrededor. De tal forma de que realmente los identifica como parte de su grupo. Quizás el mismo se identifique como humano o identifique a ellos como otras aves. O tenga una división, no lo sé. Yo no soy un perico, nunca en mi vida he sido un loro. Eso voy a hablar más adelante en otro video. Entonces, ya generó un lazo. Ya necesitan de un ambiente antrópico. Si tú los liberas a la selva, lo condenaste a muerte. No vivirá más de una semana antes de que algo se lo coma o él muera de hambre. Entonces, la liberación de animales exóticos cuando pertenecen a la fauna nativa. Que son algo tonto, pero pues ver definiciones. También es un problema que necesita hacerse con equipo personal e individuos preparados. No cualquier hijo del vecino. Como el sapo de Orizaba. Que aparte, el sapo de Orizaba es un cobarde. Porque jamás respondió a mi último video donde lo mencioné. Y lo etiqueté. Lo mencioné en Twitter, lo mencioné en todas partes. En fin, mencionaba esto. Tampoco liberes especies exóticas ambientes porque ocurre lo que ocurre con el gato. Ocurre lo que pasa con el conejo. Ocurre lo que pasa con cientos de bichos en muchos países. Donde se convierten en plagas que ponen en peligro la conservación. En fin, si el video te gustó. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y tu comentario. Y compartirlo con quien más creas tú que le sirva. Nos vemos en la próxima ocasión. Bye.